Buenas noches desde Murcia En este especial Periscope que bueno, nos lo han pedido algunas personas si no lo sabes, habitualmente en este canal transmitimos luchas sociales protestas, manifestaciones sobre todo de Murcia es decir, pasamos la mayor parte del tiempo en la calle mostrando la realidad ahora con el confinamiento con el quedarnos en casa pues bueno, hay realidad que no es tan fácil de mostrar y entonces vamos a compartirla cualquier persona puede participar tanto si ya me conoces Cecilio Océan, la gente, somos los medios insisto, desde Murcia, España y puedes participar si estás en Twitter, tienes que abrir Periscope y verás una opción que es para comenzar a hablar y entonces te doy paso, hablas y participas mientras tanto pues voy a comentar lo que he ido observando estos días intentando que seamos útil en el peor de los casos te quedes como estás ¿vale? aquí no es cuestión de generar ningún tipo de alarma yo por lo que estoy viendo lo más complicado es tener y mantener el estado de alarma adecuado hay personas que tienen un estado de alarma excesivo otras un estado de alarma escaso diga a ser de la gente que va a la playa que se ha trasladado de la comunidad de Madrid a diferentes lugares por poner un ejemplo si bien pues tampoco hay que estigmatizar a las personas de una comunidad en concreto y luego hay personas que pueden tener un estado de alarma excesivo un estado de alarma de pánico que eso se ha llegado a ver incluso en supermercados yo te digo una cosa yo comprendo ese estado de alarma ese estado de pánico y no me parece que sea motivo ni de hacer bromas ni de mofarse que a ver que está bien también tener sentido del humor pero yo creo que debemos reflexionar y comprender porque es muy fácil comprender a una persona cuando se encuentra en un estado inalterado un estado donde puede razonar con libertad lo difícil es comprender a una persona cuando se encuentra en un estado alterado eso es lo difícil entonces vamos a intentar comprender a todas estas personas porque de nuevo modo cuando somos nosotros quienes estamos en ese estado queremos ser comprendidos por ejemplo me comentaba una persona porque estaba hablando con vecinos vecinas gente de comercios y una mujer en un restaurante saludos rosa me decía que comprando en un supermercado estaba era un restaurante y no siempre utilizan proveedores digamos externos con supermercados y compra y compra en un gourmet más alto o más elevado de lo que hace un particular y cuando se encontraba echando al cargo varias bandejas de carne la gente varias personas le decían de todo egoista bueno un abuso ahí inmediato porque además otras personas consideraban que estaban teniendo razón que estaban en lo cierto entonces no nos planteamos que hay muchos matices que puede haber personas que estén comprando para familiares que puede haber personas que estén comprando para un bar para un restaurante y luego pues también puede haber personas que estén en un estado de pánico y también habría que pensar qué le ha llevado a estas personas a ese estado de pánico porque muchas veces el ser humano y corríjame si me equivoco se nos olvida que somos animales antes que personas quizás nuestro ego nos hace creer que somos el centro del planeta el planeta puede vivir perfectamente sin nosotros sino seres humanos pero somos animales antes que personas así habrá que brome uno más que otros no, no somos todos animales es decir cuando la supervivencia está en juego hay que tener en cuenta que en momentos así la inteligencia baja o sea cuando la emoción sube la inteligencia baja o sea tú puedes tener muchísima inteligencia entonces presumir que a veces que tener mucha inteligencia tampoco te sirve para mucho es como tener mucho dinero y usarlo mal ¿para qué quieres tener tanta inteligencia si luego no la sabes utilizar? o no la sabes gestionar o no la sabes administrar no la sabemos ¿vale? que aquí hay que ponerse todas las personas entonces cuando sube la emoción baja la inteligencia pues aquí deberíamos reflexionar acerca de qué hace que una inmensa cantidad de personas suba su emoción a unos niveles en los que tomen decisiones que sean pues incluso poco saludables para para ellas o para el resto ¿no? como la de la sociedad o las personas que compran tantísimas mascarillas que luego las personas que realmente lo necesitan no tienen no pueden comprar bueno pues todo eso vamos a a ir comentándolo aquí escribe comentarios estamos en Periscope al estar en casa bueno yo me siento raro porque a mí me gusta estar en la calle en las calles ¿eh? que también vamos a hablar para después de de esto de en la calle pero bueno estamos estoy en casa en un rinconcito que yo me siento bastante a gusto una mi sala de de libros y puedes entrar en cualquier momento puedes escribir comentarios de vez en cuando me verás primero abajo para también tener aquí los comentarios en el ordenador si hay un problema de sonido de lo que fuera me lo advierte me lo dice ya sabes la gente somos los medios siempre y te animo a que compartas a que difundas este Periscope en tus redes sociales puedes también seguir la cuenta puedes puedes ver más tarde cuando quiera vídeos anteriores y por supuesto puedes entrar a puedes entrar a hablar cuando tú quieras vamos a ver y vamos a ver si se oye buenas noches inténtalo de nuevo la persona que ha intentado conectarse inténtalo de nuevo y posiblemente podrás participar puede participar hablar eso sí vamos a hablar ¿se oye? ¿sí? vale lo que quiero es comprobar si se oye la persona que nos está que cuando participe nos está hablando decía decía que vamos a hablar de la realidad de lo cotidiano de cómo nos afecta vamos a reflexionar vamos a transmitir calma vamos a transmitir calma a quien cite calma y alerta a quien cite alerta para mantener o llegar a ese estado adecuado te sitúo estamos en Murcia en el sureste español hay una cantidad de luchas sociales impresionantes como puedes comprobar en este mismo canal de Periscope la gente pues evidentemente estos días no sale a la calle la Gran Vía por ejemplo hasta hace poco menos de una hora prácticamente vacía la policía circulando por las calles y solamente estaban abiertos los supermercados a día de hoy los restaurantes ya están están cerrados como sucede en tantísimos barrios una situación bastante insólita y cuando lo hablas con la gente gente mayor se encuentra en un estado en un estado inhóspito en un estado de suave muchas personas decía estamos en Murcia por lo que me han confirmado hay supermercados como Mercadona o Super Dumbo que no van a realizar ningún tipo de restricción a día de hoy no lo tienen planteado de cara al lunes es decir los horarios se mantienen igual y de hecho pues durante el día han ido abasteciendo de productos en la medida de lo posible si bien es cierto que hay productos agua legumbres arroz algún tipo de producto precocinado que los estantes lineales estaban vacíos pero al día siguiente por lo general es relativamente fácil encontrar alimento agua prácticamente tampoco había leche tampoco pero es fácil es fácil hemos dicho Super Dumbo y Mercadona Consum Supermercado Consum o Consum han confirmado que a partir del lunes su horario será diferente abrirá más tarde y cerrará antes para que de esa manera dé tiempo a los empleados y a las empleadas a reponer el contenido entonces será de 8 será de 10 a 8 en lugar de 9 a 9 y media de la mañana 9 de la mañana a 9 de la noche será de 10 a 8 y además solamente dejarán comprar 6 unidades de un producto limitarán la compra a 6 pero insisto otros supermercados no por otra parte no solamente hay supermercados faltaría saber por ejemplo supermercados Lidl Aldi si tienes conocimiento lo puedes compartir para personas que habitualmente hagan las compras pero es que hay plazas de abastos mercados en los barrios el mercado de barrio de toda la vida que uno puede acudir hay tiendas de barrio que puede acudir yo en algunas tiendas aquí también faltan el agua en este caso las garrafas pero si no en un sitio o en otro al final también lo que están comentando los supermercados que seguramente pues evidentemente la gente está comprando mucho ahora luego llegue un momento que prácticamente los supermercados queden queden vacíos porque la gente pues se tiene que tiene que utilizar los productos que ha comprado pero no hay problema yo particularmente y aquí parece que estamos en el mundo este del zasca estamos a ver si una persona se equivoca para decir ves pues ya te lo dije somos muy de ya te lo dije después todo el mundo tiene la solución yo particularmente estoy haciendo las compras pues como lo haría en otro momento porque bueno tengo en cuenta que hay numerosos lugares para comprar la comida que el gobierno pues ha anunciado que esos esos comercios los comercios de alimentación van a permanecer abiertos no hay ningún tipo de restricción y además también no sé quizás por ingenuidad pero teniendo en cuenta la cantidad de alimentos y de productos de higiene y demás y agua que están comprando la gente si me falta algo le pido a un vecino esto es Murcia la gente aquí es muy solidaria como en otro sitio pero vamos que yo subo al vecino le digo oye que me he quedado sin agua a la vecina y me da agua si es que eso no es un problema entonces no hay esa psicosis por la subvivencia de que está todo cerrado no es así entonces en ese sentido además cuando vas a comprar a su mercado también hay gente que está en un estado que dice pues yo hago mi compra cotidiana y no comprendo por qué hay ese estado de de alarma lo que sí que puede pasar es que vas a comprar el agua y tienes que recorrer dos subversos más allá pues bueno ejercicio cardiovascular bien me comentaba una me comentaba una persona que estamos en época estamos en época de de comuniones de bautizos y también de bodas entonces ¿qué pasa? que hay tiendas que han comprado muchísimo material que no van a poder vender eso es un problema eso es un problema me parece que en los medios de comunicación de masas en los medios de comunicación comerciales deberían dar más pie a a la gente bueno saludos Isa saludos Tartagumi ¿por qué se ve girado? porque estoy con la cámara frontal entonces se tiene que ver raro seguramente te das cuenta por los libros los libros tienen las portadas las portadas reflejadas saludos Mariluz Osap se acaba de unir es el tema del coronavirus vale bueno pues igual eso está en negocio bueno decía que se debería dar más más voz a la gente porque las grandes empresas lo que pierdan no lo van a hacer pagar yo al menos considero que de una manera u otra si la banca pierde pues ya lo pondrán con comisiones ya lo pondrán como sea pero los comercios el otro día también una zapatería decía que en todo el día había vendido un par de calzados en todo el día un par de calzados la realidad es que en España se ha ido empobreciendo a la gente de esta manera que hace años hace pues probablemente 20 años cobrar saludos no digo el nombre porque algunas personas sí que las conozco pero por mantener también el elevado salud hace 10 años o 20 años en el 2000 era causa de mofa de risa la gente que era miliorista es decir cobraba mil euros eso ahora es una utopía para muchísimas personas una utopía para muchísimas personas entonces en esta sociedad tan empobrecida un golpe como este todavía tiene unas consecuencias que no sospechamos y a mí me parece muy importante el que las personas que podamos o puedan mantener cierta serenidad escuchen a esas personas que lo están pasando realmente realmente mal y que luego podamos transmitir eso porque yo insisto las grandes empresas toda crisis es una oportunidad la bolsa baja compran luego venden caro lo que fuera ese es un negocio pero la economía de los barrios eso es lo que más se va a ver perjudicado marilú si quieres puedes entrar en cualquier momento están los audios activados le das al icono de las dos caritas y puedes participar cualquier persona puede participar y contarnos la realidad que esté viviendo siempre como digo desde el respeto sin fomentar odio ni nada de eso y se está hoy que más ha ganado gas y mercadona bueno también puede ser que lleve un momento que venda menos pero bueno por lo menos la publicidad sí que se la está llevando vamos a ver si podemos escuchar a mariluz confirmadme si se escucha a mariluz o no se le escucha mariluz un momento buenas noches buenas noches mariluz mira esta noche ha sido emocionante todo el barrio desde el infante donde yo vivo tocando a la gente en las ventanas en las palmas me he emocionado he llorado me he emocionado mucho Cecilio me he acordado de ti porque me gustaría haberlo grabado pero no he podido grabarlo ¿me se oye bien? sí, sí, sí bueno pues a ver si se apunta más gente para hablar eso que ha sido a las 10 de la noche puede ser a las 10 de la noche hace un rato sí ha sido emocionante dime, dime, dime hay convocado mariluz para todos los días cánticos y caceroladas en las ventanas de cada hogar en agradecimiento a todas esas personas tanto el personal sanitario como otras personas como las personas que están trabajando en los mercados y en más sitios que están haciendo sostenible el poder llevar este momento tan complicado para otras personas mientras unas se quedan en casa otras están sosteniendo el mundo por decirlo de alguna manera ya he convocado por redes sociales he visto diferentes carteles que todas las personas a las 10 de la noche se agregamos a los balcones y cantemos o hagamos una cacerolada aquí en el barrio ciertamente lo he escuchado lo he escuchado mientras estaba preparando porque iba a comenzar a las 10 pero comencé más tarde y no sabía lo que pasaba no me acordaba de aquello y ciertamente era lo que estabas diciendo o sea que en el infante ha sido muy emocionante comentas no puedo mandar un vídeo porque no sé cómo hacerlo por el periscopio Cecilio para que lo veas un vídeo que has mandado un vídeo un vídeo no te preocupes lo que podemos hacer es que tú ese vídeo me lo envías y durante estos días de confinamiento pues vamos a ir también de alguna manera realizando retransmisiones en Periscope en Twitter en Facebook en Youtube en Twitch bueno hoy esta noche estamos solamente en Periscope pero ya con más calma prepararé esta esta sala para que podamos intervenir y interactuar también por el alrededor pero tú mándame el vídeo y yo también lo puedo poner en otra transmisión vale 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 hecho venga bueno oye pues un abrazo y importante esa alegría que siempre mantienes ese entusiasmo mantenerlo ahora a transmitírselo a la gente porque bueno hay personas sobre todo personas mayores que a las que están sometiendo a una presión excesiva además hay como un fomento de manera indirecta involuntaria pero 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 perverso de la gerontofobia dice bueno fallecen pero son personas mayores como diciendo pues no importa ¿sabes? y es muy triste porque eso las personas que lo están viendo mayores se sienten pues minuclaradas y con mucha razón y hay personas mayores que su vida pues puede tener una postración social muchísimo más relevante de lo que puedan tener otras personas jóvenes es muy triste escuchar también esos comentarios en los medios de comunicación se nos incorpora Loli nuestra moderadora portarse bien a Loli fácil Marluz un abrazo vale igualmente Cecilio cuídate mucho y Jesús también gracias Marluz hasta luego venga hasta luego bien pues aquí Marluz si quieres participar ya sabes le das a los iconos de lado caritas estamos en Periscope saludos Flavia saludos bueno aquí Flavia estamos acompañando a mí me parece que ha habido personas que me lo han pedido que también unas que quieren hablar otras que bueno quieren hablar pero luego pues igual le da cito la mano o no pueden en este momento y mientras tanto pues por lo menos comentar lo que durante estos días he ido observando decía también que bueno los supermercados dice Flavia que es importante la comunicación en este momento tanto es importante es importante más ahora estamos aislados estamos cerrados Isa buenas noches amigo amiga que tal como lo lleváis buenas noches aquí en Murcia porque esto que nos ven de todos los sitios en otros lugares por la tarde por la mañana sí pues aquí una situación una situación que está causando gran incertidumbre en la gente y al final la gente yo corréjeme si me equivoco la gente más perjudicada al final es la gente más vulnerable claro efectivamente la gente con menos posibilidad de tener una información veraz una información seria es la la más perjudicada es la que se tira y se lanza a los supermercados por no contagiarse por la calle se van a contagiar en los supermercados en las carnicerías en fin efectivamente yo creo que hay un riesgo importante yo quería comentar a raíz del homenaje al personal sanitario pues que yo tengo mucho en mente y así lo he mencionado en el vídeo que he hecho desde mi ventana prácticamente a oscuras de alcantarilla también es un montonazo de gente que se está dejando las manos con lejía que les huele ya hasta las pestañas a lejía de tanto limpiar las limpiadoras y limpiadores de todos los sitios de hospitales sobre todo de todos los sitios públicos incluso luego a nivel casero pues esos cubos con lejía que hay en muchas casas ahora mismo para pasar por las manivelas por los tiradores en fin también el esfuerzo de muchas mamás y papás que tienen que mantener a los niños muchos días en la casa desde ahí comentar pues que el colectivo de educadoras educadores trabajadores sociales yo desde mi desde mi entidad que sabe que estoy en la coordinadora de barrio se va a intentar hacer un esfuerzo a través online para no abandonar a los críos y el trabajo que hacemos con ellos durante todo el año y bueno para cualquier duda se van las familias tienen nuestros teléfonos disponibles para temas de seguimiento escolar de apoyo escolar pero también a nivel de ocio y tiempo libre para hacer más llevadero las tardes y los días y las horas en casa con los niños entonces vamos estamos articulando ahí un montón de cositas y de detalles para poder tener conexión con los críos y las crías y bueno acabo de crear un canal en youtube de la coordinadora de barrios de alcantarilla suscribiros y ver a ver si somos capaces de mantener ahí una serie de actividades y de cosas para los críos estos días animo a todos los que tenéis críos pues a que os metáis de momento vais a conocer nuestra ludoteca que es muy bonita Cecilo la conoce y bueno espero que nos podáis conocer más en profundidad Sí pues además ahora se nos está conectando gente de Argentina la coordinadora de barrios es una es una organización a nivel estatal en España en este caso está hablando Isa que se encarga del municipio Alcantarilla en la región de Murcia en el sureste español y la labor que hacen es muy importante y puede servir el hecho de mirar su canal puede servir también de de inspiración para otros lugares porque muchas veces cuando una persona comienza a ayudar o a contribuir o a aportar a la sociedad en la que vive se encuentra que empieza desde cero entonces el ver qué se está haciendo cómo se hace incluso poder tener un contacto me parece muy importante así que publica un tuit con con la dirección del canal Isa perfecto y lo retuiteo para animar a la gente y sobre todo muchas veces somos presas del espectáculo incluso nos gusta la realidad ficción reality show tipo de big brother el hermano o superviviente lo que fuera cuando lo más bonito es la propia realidad entonces si vais publicando vídeos de día a día o de situaciones digamos cotidianas ¿no? nada preparado pues será también muy bonito o será precioso porque de luego yo aquel día que fui allí a grabar para mí me parece que fue uno de los mejores momentos que he pasado tengo aún pendiente realizar alguna serie de fragmentos para que sean más accesibles de todo el personal que allí tanto estoy trabajando como las usuarias que van ya desde hace décadas así que animo a la gente a que se suscriba al canal y que lo vea porque tenemos las personas a estar en contacto con las personas ¿no? la realidad con la realidad no ser tan cautivo de la ficción que hay veces que sabemos más de una serie o de una película que de nuestra propia familia o de nuestro propio barrio perfecto muchas gracias a todos muy bien Isa un abrazo un besico hasta luego hasta luego Isa bien pues seguimos en directo desde Murcia seguimos en directo desde Murcia ha intervenido Mariluz ha intervenido Isabel bueno puedes intervenir cuando quieres siempre desde el respeto ya más pudiendo elegir pues elige ser respetuosa elige ser una persona respetuosa la que puedes elegir la que puedes elegir decía realidades ¿no? realidades que no se comentan tanto mira yo me imagino las personas que están sin hogar que además hay tiendas quizás ya últimamente algo menos en comparación con lo que me da hace años que los camarades tienen pantallas de televisión o incluso bueno las personas que están sin hogar están en la calle y escuchan las conversaciones de la gente escucha quiero decir se oye y eso de que por todos sitios estén recibiendo quédate en casa que no pasa una sin hogar estén recibiendo un mensaje quédate en casa nos debería dar que pensar ¿no? es decir estamos realizando incluso campaña que pueden ser bien intencionales pero que ya dejan claro dejan claro cómo discriminamos ¿no? cómo hay parte de la sociedad que no se tiene en cuenta por otra parte la comunidad de Madrid en España es la única comunidad hasta el momento y que yo sepa corrígame si me equivoco puedes poner en un tuit ¿no? ha habido una noticia de última hora genial ¿vale? encantado jamás trato de estar desconectado dentro de lo posible conectado con mi gente pues mi vecina sabe que si necesita algo me llama por teléfono baja me golpea la puerta y yo voy a voy a comprar voy a hacer lo que sea ¿no? comenta que hay albergues sí lo que desconozco es si ha habido soluciones concretas ¿eh? además también o sea medidas concretas en cada en cada ciudad o en cada en cada comunidad para la gente sin hogar está bien también que si alguien lo sabe que lo comunique y que lo diga decía de Madrid Madrid es la única comunidad insisto que yo sepa hasta el momento que ha suspendido por 15 días los desahucios eso significa que hay personas que están en su casa hoy es sábado pero el jueves el viernes están en su casa y si ponían la televisión es a todas horas quédate en casa quédate en casa cuando sabían que a las 7 a las 8 a las 9 a las 10 a las 11 de la mañana iban a tener la comisión judicial la policía y el cerrajero en la puerta a su casa para mandarles a la coñadera calle eso sigue pasando eso es España no estamos hablando de otros países eso es España y sigue pasando y insisto quizás han tomado medidas y yo ya de hoy lo desconozco exactamente en la plataforma afectada por la hipoteca como comenta Isa lo ha solicitado si se para todo pues que se pare todo también los desahucios si no has vivido un desahucio si no has vivido quiero decir que te haya tocado a ti que te hayan echado si no has participado en uno que lo hayas visto o si no conoces a personas que hayan pasado porque no es solamente el desahucio es toda la presión que se vive antes y luego la vida de después si no ha pasado todo eso empatizar resulta muy complicado yo reconozco que resulta muy complicado yo he tenido oportunidad de conocer esta realidad no tanto como gente que está en la plataforma afectada por la hipoteca que lo viven un día tras otro un día tras otro un día tras otro pero es una situación muy muy dura y no se está teniendo en cuenta no se está teniendo en cuenta pero claro si llevamos años que se están desahuciando a familias completas ya tengan personas ancianas menores de edad enfermas dependientes ya esté una mujer o no embarazada es decir le importa un bledo le importa un bledo le importa nada entonces en este estado de alarma que ha derrotado el gobierno español debería haber una medida insisto si la hay pues genial me la dices yo no la conozco yo no la conozco y he tratado de estar al tanto al tiempo de estar también desconectado pero lo que sí me gustaría es que tú pensaras en eso saludo José Luis me gustaría que pensaras en la gente que quizás el lunes tiene o el martes o el próximo miércoles tiene un lanzamiento en su casa una ejecución un desahucio que te dicen que no puedes estar en la calle pero te echan de tu casa pues esperamos que por lo menos aunque sea ampliar la agonía por lo menos estén un tiempo sin preocuparse de eso Elena dice Sánchez ve bien que el máximo foco que el máximo foco del virus del foco del virus del país se desplace por todo el país virus para todos bueno no lo compran muy bien vamos a ver Nua se nos incorpora buenas noches hola Cecilio buenas noches ¿qué tal? buenas noches buenas noches y bueno un abrazo aunque sea virtual hace muchísimo tiempo que no nos vemos y además parece que van a ser el único tipo de abrazos que durante una temporada nos vamos a poder permitir las personas mira comentar un par de cosas sí frente al al tema de esto último que estaba comentando de los desahucios hoy día lo digo porque es que hay mucha gente que no no lo sabe aunque la la PAP sí que debería de saberlo hoy día es imposible desahuciar a nadie tanto si es por un procedimiento de de un arrendamiento como si es por una hipoteca que intervengan los servicios sociales es decir el juzgado tiene que remitir un oficio a los servicios sociales para que intervengan en el caso de que haya menores o que esas personas no tengan una una salida habitacional es decir sí que es cierto que al principio sobre todo en la época de en el 2011 cuando 2011-2012 cuando empezó todo esto que que era algo salvaje sí que es cierto que se echaba a la gente a la calle y se la ponía sin una solución más que los muebles y la pero eso eso ha cambiado y ya no no es así es decir el Estado digamos se hace cargo de las personas con necesidades que no tienen una una solución y ¿ha cambiado? comentas ¿desde cuándo? ¿de cuándo tienes datos que haya cambiado y se ha cambiado según a nivel nacional o depende de las comunidades? no, no ha cambiado a nivel nacional porque eso es una ley orgánica entonces se ha modificado la ley de enjuiciamiento civil y esas modificaciones se han producido no sé si fue creo que fue a finales del 2018 empezaron a meter cosas y ya el año pasado digamos que se ha terminado de perfilar desde el año 2019 no sabría decirte si a mediados o así febrero marzo o por ahí se modificó la ley para que siempre tengan que intervenir los servicios sociales te pregunto esto porque sí que diferencias de las formas afectadas por la hipoteta los desahucios que han intervenido y que han comunicado y que se pueden seguir a través de sus redes sociales durante el último año 2019 es habitual que se dieran casos de familias con menores desahuciadas incluso en algún momento desahuciados también esos quizás si fueron casos algo más mediáticos pero pero se sigue dando entonces hasta qué punto si la ley dice según comentas que eso se impida que porque no se lleva no se lleva siempre a cabo es decir qué es lo que según tú está fallando pues en este caso lo que ocurre es que hay muchas personas por los servicios sociales lo que hacen ellos reciben el oficio del juzgado la persona de la que se trata y la fecha en la que se le va a producir el lanzamiento entonces ellos simplemente consultan sus archivos y miran los antecedentes de esa persona y si esa persona ha acudido a los servicios sociales con anterioridad si no no tienen conocimiento ninguno ni contestan el problema es que hay mucha gente también que cree que esto no funciona y que como no funciona no piden ayuda que no funciona aquí los servicios sociales sí que no funciona el sistema en general es decir que para qué van a ir aquí para qué van a ir allá y esa gente está muy desprotegida porque efectivamente bueno pues las personas mira tenemos un tipo de impositivo bastante alto la sociedad en general y estos problemas deberían estar suficientemente cubiertos y el estado tiene la obligación de bueno de proteger a estas personas que no tienen donde ir o que no tienen una solución habitacional ante un desahucio ya aquí lo que sucede que también hay personas que sí que acuden a las plataformas de afectados por la hipoteca y ahí son informadas y son asesoradas de alguna manera es decir la plataforma no no es que les haga el trabajo pero les guía ¿no? más que asesorar les pueden guiar y sí que acude a todos los procedimientos posibles para evitar que ese desahucio se lleve a cabo incluso hay personas que acuden a Naciones Unidas y reciben de vuelta una carta como que pues por la situación familiar bien por menores bien por personas dependientes no deben ser desahuciadas e incluso con esa carta llegan a ejecutar el desahucio es decir independientemente que puedan haber personas que permanezcan en el ostracismo social y que por tanto bien sea por vergüenza por culpa por lo que fuera pudiéndose librar de ese desahucio o aplazarlo de encontrar una solución no la encuentran si que hay personas que aun estando guiadas acompañadas por otras que les dicen de los pasos que tienen que dar y se lo dan resulta que aun así siguen estando desociadas hace unos hace dos semanas algo así la plataforma de Fleta Policoteca denunciaba que en los últimos años se habían producido dos millones de desahucios y que continúan y una de las reivindicaciones que estaba teniendo la plataforma es decirle a este gobierno actual que tanto decir que iban a acabar con los desahucios pues que es momento de que lo demuestren es decir la plataforma de Fleta Policoteca se ha mostrado siempre en ese sentido a política entendiendo que gobernase quien gobernase la situación la realidad era muy compleja era muy complicada y deberían presionar al gobierno de turno pero es que el gobierno que está anteriormente a la oposición unos más que otros decían que esto se iba a solucionar y a día de hoy no recuerdo el contador la plataforma de la Policoteca lleva un contador de los desahucios que se conocen y este año continúa continúa los desahucios más por alquiler en muchos casos que por hipoteca pero continúa y sobre todo es incluso el drama de la persona que ya no se enfrenta a un intento de desahucio sino hay casos que son el quinto el sexto es como es que eso es traumático es de nuevo una ansiedad a la persona sí me lo puedo imaginar porque muchas veces si vendes tu casa y la estás vendiendo que no te están echando de ella y ya te provoca una sensación parecida que te la quiten no me lo puedo ni imaginar pero no los desahucios sí que es cierto que cada desahucio cuando vemos los medios de comunicación la prensa o los informes de la PA generalizan bastante cada desahucio es único cada situación no es igual que otra y lo que es verdad es que independientemente de que los servicios sociales actúen y busquen una solución para estas personas desprotegidas el desahucio se lleva a cabo igualmente es decir que intervengan los asuntos sociales no significa que no se vaya a producir el desahucio porque detrás de esto hay un propietario o hay una persona que necesita también recuperar esa vivienda pero bueno no sé no sé si me he explicado bien lo que quería aquí lo que sucede es que como tú has dicho que cada desahucio tiene una realidad muy particular hay desahucios que simplemente son de pisos que tienen bancos y que hay muchísimos pisos ojo de bancos que lo han comprado o muchas veces fondos buitres que han comprado un paquete de viviendas a un 5 o un 10% del precio original vamos a conectar un momento con Salma vamos a ver y mantenemos sobre eso también se va a legislar ahora sobre esto que estás comentando claro es que no imagínate lo compra un 5 o 10% en lugar de haber negociado con el con el hola que tal con la doña anterior a ver vamos a hablar también con Salma permanece ahí Salma buenas noches hola que tal muy bien y tu muy bien estamos hablando acerca de la situación que se vive en España de los desahucios y que en este momento cuando en España hay un estado de alarma que se pide a la gente que no esté en la calle todavía se sigue echando a la gente a la calle se sigue desahuciando es decir no se puede estar en la calle pero no te dejan estar en tu casa en algunos casos que hay gente que está esperando al lunes al martes el próximo miércoles a ser desahuciada y espero esperamos que haya medidas del gobierno que lo impida tú ¿cómo ves este tema? ahí le doy una respuesta hola 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 ¿cómo ves? tu nacionalidad en francés mi nacionalidad es francés y me habló un poquito español Hablas un poquito español. ¿Desde dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Desde dónde nos hablas? ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tu ciudad. ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? En París. ¿Estás en París? ¿Cómo está la situación hoy en París? ¿Nos la puedes contar? ¿En español o en inglés? Muy, muy, muy fatal. ¿Sí? ¿No sé cómo se dice? ¿Te hablas un poco francés? Sí, güey. No entenderé un fijo, pero güey. ¿En italiano? Pero él habla español. ¿Puedo entender inglés un poco? ¿Noran? ¿Tú hablas francés? ¿Sabes francés? Sí, güey. Pero no escuches ni nada. Sí, sí. Habla. En realidad, en París, todo está cerrado. Todo está cerrado. ¿Restaurant? ¿Restaurantación? ¿Está cerrado? ¿Close? 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 ¿Tú restaurant? ¿Fast food? Ajá. ¿All is closed? ¿All is closed? ¿All is closed? ¿Tú, tú? Está todo cerrado. Está todo cerrado. Escuela, restaurantes... Todo cerrado. ¿Todo... ¿Qué? está todo cerrado all closed sí, todo closed bueno, pues un saludo salud buenas noches I love you, my love te quiero te amo bueno nos están viendo desde otros lugares y decían que en Francia también está todo todo cerrado el único país que está tomando una medida un tanto diferente es el Reino Unido que no sé yo si tuviéramos otro partido en el gobierno las medidas serían más parecidas a las del Reino Unido o independientemente de quien gobernase, las medidas en España serían las mismas aquí, ¿qué te parece? ¿tú crees que habría mucha diferencia o que al final en que existía una medida similar? a ver, tenemos que tener en cuenta también una cosa esto llega aquí a España en un momento en el que hay una dispersión política impresionante es decir, no hay nadie que realmente sea válido para ser presidente del gobierno o sea, David muestra esto completamente salido de madre y entonces nos llega este problema y tenemos a un personaje en la Moncloa que hace lo que puede o lo que le han dicho y en fin yo esto lo veo un poco un cajón desastre pero a consecuencia de esto también te quería comentar la otra cosa que te quería decir es que ahora se anuncian 15 días de estado de alarma y unas medidas que bueno 15 días realmente pasan volando muy cortoplacistas que pueden ser efectivas perfectamente pero a mí no me preocupa a mí ni el coronavirus ni el estado de alarma realmente lo que me preocupa es cuando pase la marea ¿qué va a quedar? o sea lo primero eso se va a prorrogar y ya yo lo sé porque además no va a ser tan rápido y ya están diciendo que se avecina lo peor que van a ser semanas muy difíciles y cuando todo esto pase veremos a ver en qué situación y en qué país nos encontramos y eso sí que me preocupa eso es una de las situaciones que más he estado comentando o me han estado comentando porque estos días he estado más escuchando a la gente que está pues en comercios a gente que está trabajando por cuenta ajena gente autónoma y la incertidumbre precisamente la incertidumbre de cuando esto pase ¿qué pasará? efectivamente pase ¿qué pasará? porque ahora mismo ahora mismo es como que hay cierta solidaridad ¿no? hay la incertidumbre pues con las medidas que puedan proponer cualquier gobierno eso el gobierno de uno bueno todas las personas están viviendo esa situación a la vez pero cuando ya unas personas recuperen su vida y mantengan su estatus y otras lleguen a un estado o a unos niveles de miseria o a un estado en el que no habían estado o a una situación para la que no se habían preparado anímicamente mientras ven que el resto sigue funcionando igual ¿no? y que ya no tienen esa solidaridad ese apoyo hoy sales a la calle y la gente pues sabe que no se puede abrazar que no se puede dar los besos pero con las miradas la gente se besa y se abraza pero como tú dices ¿qué pasará cuando esto pase? cuando ya no haya esas miradas cómplices ese apoyo ese bueno pues cada cual tiene lo que merece haber luchado haber hecho algo ¿no? y que muchas veces se tiende a culpar a la persona que no que bueno a la persona que se ve abogada a una situación de pobreza eso estoy de acuerdo y además cuánto tiempo va a durar es decir ¿qué pasará cuando esto pase? y cuánto tiempo pasará después ¿no? pero es que además fíjate las personas sí que es cierto yo no ahí no quiero ser catastrofista el ser humano es capaz de lo mejor y lo peor hay veces que saca lo mejor y cuando eso sale es una maravilla pero en este caso por ejemplo por lo menos hasta ahora tenemos la oportunidad yo qué sé de gastar nuestro dinero en esos pequeños locales en esas pequeñas tiendas de barrio en esos supermercados pequeños pero ¿por qué vamos a vaciar los mercadones y los mercadones? jolines vamos a vaciar las tiendas de barrio vamos a apoyar esa economía es que hasta para eso somos idiotas es que yo ahora mismo por ejemplo ahorita tengo que hacer una compra yo ahora vivo en fuera de Alicante y hay una tiendecita de estas de ocasión pues yo la compra la pienso hacer allí yo no voy a ir a Mercadona ni voy a ir a Carrefour y eso es una cosa que si la gente nos está oyendo es una reflexión que me gustaría también que que hiciéramos todos ahora tenemos la oportunidad de apoyar un pequeño comercio que se estaba viendo asfixiado por las por las grandes superficies ya y tú ¿a qué crees que se debe que la gente tenga la tendencia tenga la tendencia a ir a los supermercados en lugar de utilizar los comercios de barrio que todavía existen y que todavía existen muchos incluso por ejemplo agrupados como en plazas de bastos ¿a qué crees que se debe eso? mira es un efecto zombie te comento las películas de zombies normalmente están basadas en comportamientos de la gente cuando actúa en masa entonces el zombie de las películas ese que tanto miedo nos da realmente somos nosotros mismos comportándonos como grupo vamos al centro comercial porque es lo que conocemos porque es lo que hemos porque es nuestra inercia es decir no pensamos más allá ya tenemos una serie de comportamientos programados ¿a dónde se compra? a Mercadona ¿dónde? al centro comercial ¿a dónde? entonces ya no somos capaces de pensar sí que somos capaces por supuesto que somos capaces pero no lo hacemos porque nos han programado es que es así de simple por desgracia es tan triste como todo eso y puede ser que además de la inercia haya un componente de impersonalidad ¿no? es decir que anteriormente habíamos desarrollado unas relaciones con las personas que nos abastecían de alimentos ¿no? YouTube era típico años atrás donde un sábado se compraba pan doble pan para el sábado y para el domingo que dependiendo si venían los hijos o no venían los hijos se compraba más pan o menos y cuando una persona de la familia iba a la tienda ya sabía quien la atendía si tenía que darle pan ocho barras cuatro barras seis etcétera ¿no? por aquí se ha pasado tu madre por aquí se ha pasado tu hermano me ha confirmado incluso a veces le decía al padre o a la madre no, tu hijo me ha dicho que no puede venir así que en vez de cuatro debate tres ahora estas relaciones tan impersonales hacen que nos hayamos acostumbrado a eso nos hayamos acostumbrado a ir a un sitio en el que ni siquiera muchas veces se conoce el nombre de quien te atiende pese a que lo lleva puesto en el pecho ¿no? sí así es ¿verdad? sí, sí, sí completamente hay casos que yo los he visto de gente que va a la caja de la persona que yo no sé si es que los conocerán de fuera del trabajo o de qué pero sí que he visto que se ponen a hablar y se nota como que se conocen de tiempo y eso bueno pues oye dentro de lo malo es de agradecer pero sí que es verdad que esa impersonalización ha calado muy hondo entre las personas el autoservicio ¿no? parece que es como un valor añadido voy a un sitio y no me siento vigilado en lugar de de sentirte acompañado ¿no? guiado incluso puede ser también que haya un componente de vergüenza ¿no? de después de mucho tiempo de haber abandonado el comercio desde barrio que en un estado de estos en estado de alarma estatal ir al comercio de barrio es como que a lo mejor da cierta vergüenza ir ahora entonces se prefiere hacer una huida hacia adelante y continuar dejándolo abandonado ¿no? cuando a lo mejor es un momento de acercarte a comercios de barrio y decirle mira hace un montón de tiempo que no venía y no sé por qué considerado una de las tantas estupideces que haya podido hacer en la vida y me alegro de que sigas abierta que sigas abierto este comercio y te lo voy a contar aquí durante estos días ¿no? podríamos hacer eso ¿no? efectivamente sería lo más saludable desde luego porque no sé para el ciudadano de a pie no sé lo que va a traer este este coronavirus pero desde luego lo que sí que va a traer es mucho dinero a muchas empresas muchísimo dinero no sé no mira yo no no me gustan las conspiranoias ¿no? pero o sea el ser conspiranoico pero a mí me llama mucho la atención y esto simplemente es un pensamiento mío que llevan tres años avisando viene una crisis muy fuerte viene una crisis que tal que cual que esto va a ser más gorda que la del 2008 aunque no va a ser tan larga pero va a ser muy fuerte y no llega y no llega y no llega y no llega y al final llega el coronavirus yo lo dejo ahí sigo contigo saludamos a las personas que se nos van incorporando saludos Ramón Colón saludos tantas veces yo de espectador de Ramón y en esta ocasión que estás aquí invitado a esta mi casa está nuestra casa bueno pues Ramón que que nos está viendo supongo que desde Barcelona decías Niuma decías que las empresas ciertas empresas es tú eres consciente como más de uno que si aquí haya un 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 crack bursátil se van a recuperar se van a recuperar de una manera u otra pero esa esa capacidad de recuperación no la tiene el autónomo no la tiene el comercio pequeño no la tiene quienes realmente hacen que nuestra vida sea una vida todavía humana que las decisiones no sean tomadas por algoritmos que te deciden que precio va a tener un producto o o las decisiones que se toman en tu vida eso eso es algo que durante estos días deberíamos reflexionar muchísimo y mira hay un un chiste no lo voy a contar como tal pero hay un chiste de Eugenio este humorista que ya ha fallecido en español y en los años 90 que hubo también una crisis tremenda en los años 90 decía decía saben aquel que se encuentra con un amigo y le dice ¿cómo llevas la crisis? le llevo fatal fatal y eso mira el lunes solo vendí un pantalón que mal pero es que el martes fue peor no vendí algún pantalón y hoy dice hoy peor que ayer no va a ser hoy miércoles peor que ayer hoy me han devuelto el del lunes yo lo recuerdo porque me impactó me impactó como mediante el humor era capaz de hacernos ver que una situación puede ser peor de lo que pensamos cuando ya pensamos que se ha tocado el fondo entonces estamos teniendo unas situaciones a día de hoy además si te paras un momento a escuchar a la persona que te está atendiendo hay muchas personas yo me he dado cuenta aquí en el barrio de comercios y demás que tienen como una necesidad de explotar ¿sabes? de contar lo que tienen dentro y que le escuchan y en los momentos que evidentemente pues tienen menos gente porque también tienen que que tratas con gente yo pues conozco los nombres y quiénes son o sea hay vida de barrio y claro hago esa pausa y se le escapan las lágrimas ¿sabes? se le escapan las lágrimas de la impotencia de no de no saber de no saber cómo va a ser yo hace ayer creo fue fui a fui a comprar algún sitio para decir bueno actualmente o sea oye igual no tendría que haber venido pero voy a venir para decirte que estoy contigo que te apoyo en estos días y para decirte que aunque estoy en casa soy consciente de la situación que está pasando tú aquí ¿no? y mostrarle a la gente que de alguna manera tampoco está sola porque muchas veces pasa que que te da la sensación que tú puedes hacer un trato con los clientes incluso considerarlos una cierta familiaridad y luego desaparecen ¿sabes? luego desaparecen y no sabes por qué y no te dan explicaciones y a lo mejor cuando han pasado unos días que has cerrado se pregunta anda y ha cerrado ¿no? entonces me parece que también es importante que cuando podamos a un comercio escuchemos a la persona que que nos cuente su realidad menos prestar atención a tanta televisión que siempre suelen ser las mismas personas contándonos lo mismo ¿eh? en diferentes canales pero van rotando van rotando es impresionante hay una concentración de la información porque de alguna manera es poder y el poder está ahí concentrado ¿no? y al final nos distorsiona la realidad pues si alguien me va a ir distorsionando la realidad pues qué mejor que sea alguien directamente desde la calle alguien de mi barrio alguien de de mi ciudad y al menos darle ese sentimiento de que no estás sola ¿no? de que la estás apoyando entonces mira no puedes abrazar a la persona no la puedes besar pero la puedes escuchar ¿no? incluso aunque sea a un metro de distancia nos podemos escuchar me parece que es muy importante eso hay también muchas veces cierto postureo cierta manera de bueno de estar apoyando a veces en redes sociales cuando tendríamos que estar a veces también más escuchando en la calle y si no se puede puedes llamar por teléfono igual que uno llama por teléfono para comprar una comida o para hacer un encargo pues puedes llamar por teléfono o enviar un audio por telegram por whatsapp hay muchísimos medios pero sobre todo me parece que es muy importante seguir manteniendo esas relaciones en momentos de tantísima incertidumbre en personas que no saben qué va a ser cuál va a ser su mañana exacto exacto no sé yo esto esto lo plan lo estoy por un lado están hablando de que se va a solucionar pero por otro lado también dentro del mismo discurso sin darse cuenta están dando mensajes que indican que va esto a largo plazo a muy largo plazo y bueno pues eso nada es simplemente comentarte pues que yo no tengo miedo a lo que es la enfermedad en sí en mi caso ni al estado este de alarma porque hasta el abastecimiento ya han dicho que está asegurado y demás pero me preocupa lo que pasará después eso sí porque no sé eso sí que es desconocido ¿qué pasará cuando todo esto pase? sí efectivamente nos quedamos con esa reflexión muy bien Cecilio muchas gracias un abrazo otro para escucharte de nuevo gracias hasta luego hasta luego bueno pues continuamos desde Murcia a España en directo desde las casas porque bueno nos mantienen en este estado de alarma en este estado de confinamiento se hace extraño porque todas estas retransmisiones habitualmente se hacen en la calle se hacen en la calle tantas veces hemos dicho las calles serán siempre nuestras los carreras serán siempre nuestras pues mira las calles ahora no son nuestras salvo si te deshacias y te echan a la calle pero ese genombuble no sabemos qué pasa qué triste pero ahora mismo desde las casas pero insisto me parece muy importante y incluso te animo a que hagas una retransmisión por Instagram por Telegram aunque sea una retransmisión privada con tus amigos tus amigas con familiares que muestres ese contacto que que las escuches que hables y aprovechar el momento aprovechar el momento no siempre nos dan tiempo y de alguna manera aquí se nos está dando dando tiempo siempre y cuando no nos encontremos con un estado de salud deslizada porque el problema mayor está en personas que pues teniendo un sistema inmune por el motivo que sea debilitado pues se ven contagiadas de de este virus ¿no? del COVID-19 también me parece muy triste el como estamos desgastando a la sociedad que por un motivo u otro son más sensibles a padecer uy Flavia inténtalo de nuevo para poder para poder hablar no lo voy a activar inténtalo de nuevo Flavia decía un que nos transmite mira esta persona es una persona mayor ya tenía otras patologías ha fallecido como que no le dan importancia ¿no? o es una persona enferma crónica es como que personas pues tenían ya un más un pie allá que acá que si se van pues mira eso es muy lamentable es muy lamentable hay personas que incluso estando con un sistema inmune débil la aportación que hacen a la sociedad no tiene precio entonces eso de valgar también a las personas en función de la salud o la edad que tengan eso me debería dar que pensar y se está normalizando mucho eso buenas noches Flavia muy buenas noches Cecilio ¿cómo estás? bueno pues encantado también de que una comunicadora como tú que aquí no te conozca estás tanto en radio como en Facebook Live y que estés participando aquí esta noche que estés compartiendo momentos que bueno que que son si no difíciles o duros depende para qué momento para qué persona son muy extraños ¿no? en realidad yo creo que a ver más allá de lo que podemos hablar desde el impacto en la salud el impacto en la economía sin lugar a dudas es un momento bisagra para la humanidad creo que a partir de ahora hay muchas cosas para reaprender ¿no? y a reaprenderla desde la base de algo que vengo insistiendo vengo sintiendo que es la necesidad inclusive ayer rato esto lo escuchaba al presidente Sánchez y creo que es que ha dado o se está dando en la tecla ¿no? esto lo tenemos que atravesar unidos más allá de los signos políticos más allá de los puntos de vista que cada uno pueda llegar a tener a partir de ahora o en realidad deberíamos haberlo hecho hace mucho tiempo unirnos y ser solidarios ¿no? este es como el momento en el que tenemos que mirar al otro ¿qué acción mía puede llegar a repercutir para que esta situación se supere? pero sabemos Cecilio y si manejamos algunos datos y demás que esto es largo es para largo rato y que tenemos que tomarnos o armarnos de paciencia y que nada hay que manejarlo con con esa visión de de humanidad no solamente mirando lo que me va a pasar a mí lo que le va a pasar a mi vecindario sino mirar lo que le está pasando a la humanidad y aprender de los otros aquí en España se están tomando recién las medidas que se podrían haber tomado en otro momento aunque ya podríamos decir no nos sirve de nada decir los easy y si esto se lo hacía antes pero si es cierto que en China cuando se tomó la decisión que se tomó de aislar definitivamente una sociedad aislar una comunidad lo miramos mal lo hemos criticado hemos dicho pero mira los chinos lo voy a decir en argentino mira los chinos que se están construyendo un hospital en 10 días será para tanto che y de repente nosotros ahora estamos en una situación en la que es muy probable que en cualquier momento tengamos que decir está colapsado el sistema de salud más allá de que la gente las predicciones es que de alguna manera la gran mayoría de la población se va a contagiar no va a tener tal vez el efecto que pueda llegar a tener en los grupos de riesgos o la intensidad que pueda llegar a tener en ellos pero te va a tocar cerca a algún familiar algún amigo alguien y para esto es muy necesario la responsabilidad de nosotros y no tirarle al gobierno hoy diciendo bueno ya ha tomado esto perfecto vamos adelante vamos a sumarnos todos cada uno desde nuestro lugar y sí efectivamente creo que las muestras de solidaridad las muestras de esa gente por ejemplo hace rato aplaudiendo a los trabajadores de la sanidad me emocionaba muchísimo ¿sabes que me hacía acordar a los momentos por ejemplo de la Argentina cuando cuando se daban los cacerolazos ¿no? porque los cacerolazos no solamente se daban en ese 2001 masivamente en las calles sino que se dieron también en otros momentos pero desde el lugar que te tocaras y estabas en tu piso y no podías desplazarte hasta los lugares de concentración lo podías hacer desde el balcón de tu piso ¿no? o sea el hecho de hacerte oír de saber que hay un ser humano pensando en otro ser humano como este por ejemplo esta gente que le deja papelitos por debajo de la puerta a los vecinos diciéndole si tienes una persona mayor en tu casa yo te puedo ayudar yéndote a hacer las compras lo que hace reto hablabas acerca de las compras en los comercios de barrio ¿no? y además te cuento un detalle inclusive vamos a hacer economía porque yo soy muy de tener en cuenta con una aplicación no solamente ver la calidad del producto que compro y compararlo y me he encontrado con que los productos los más caros no necesariamente son los más sanos y los mejores al contrario son los que las aplicaciones te dicen desde malo a mediocre o malísimo y de repente te encontrás con que vas a un negocio de barrio la misma la misma leche pero la misma leche y está por ejemplo a un euro veinte el negocio del barrio y en el supermercado de la supermarca te sale a un euro ochenta y nueve o sea encima estamos haciendo economía y eso la gente no se da cuenta estamos apoyando a este que es mi vecino que le está poniendo como decimos el hombro a toda esta situación y podemos colaborar por eso yo creo que este es el gran momento de la unidad y de la solidaridad como seres humanos es un antes y un después de esto y es el gran llamado de atención porque ¿sabés lo que decía hace rato? se lo comentaba a mi pareja porque estamos acá como todos haciendo nuestro aporte a la sociedad ¿no? decía me parece que dentro de unos nueve meses va a crecer la población de España y la población de muchos porque como la gente y las parejas inclusive se van a reencontrar tal vez haya muchas gestaciones de bebé por ejemplo digo va a ser la gran oportunidad de volverse vos decías hace rato del mirarse a la cara ¿no? del comunicarnos con esa mirada y que verdaderamente abraza que verdaderamente expresa todo ¿no? y definitivamente hay cuantas personas que viven o cohabitan en la misma casa y hace muchísimos años que no se miran a los ojos como se miraron cuando se enamoraron ¿no? entonces va a ser el momento inclusive imagínate los que viven en piso yo tengo un espacio acá grande vivo un poco en la huerta pero muy cercana de Archena a cinco minutos nada más y tengo este desplazamiento pero digo si tuviera críos si tuviera niños y los tuviera en un piso en el medio de la ciudad madre mía hay que aprender a vivir en eso reinventarnos buscar la forma volver a los juegos porque si no vamos a estar todos totalmente aislados unos del otro a pesar de que estemos unos al lado del otro pero cada uno con su móvil con su tablet y demás pero es una grandísima oportunidad como para que aquellas cosas que venimos criticando de la humanidad ¿no? es decir a partir de ahora ¿qué hacemos? yo creo que tenemos esa oportunidad a partir de ahora ¿qué hacemos? porque además la economía también esto es un quiebre también económico no hablemos de crisis es un quiebre no es crisis es más que crisis es un quiebre entonces Sí, dime Permíteme un comentario hay una iniciativa de una persona en Facebook que bueno se está haciendo relativamente viral que es con el hashtag desde mi ventana ¿no? y precisamente decía esta esta madre decía que puesto que va a estar con los hijos muchas personas durante estos días en mi casa pues colgar en los balcones y en las ventanas dibujos para que los menores puedan ver en otras ventanas los dibujos de su vecino y de su vecina la verdad que es una iniciativa muy bonita ¿no? el poder llenar las ventanas de dibujos hechos por los más pequeñitos de la casa desde mi ventana con el hashtag desde mi ventana tanto en Facebook como en Twitter se puede seguir me encanta me encanta es más la he anotado para seguirla y para para colaborar con la difusión de esta de esta iniciativa porque de repente los que estamos en los medios de comunicación difundir y darle visibilidad a todo ser humano que que en este momento necesita comunicarse o sea no solamente la visibilidad que tienen a través de los grandes medios de comunicación los políticos y demás que eso es fundamental pero también los ciudadanos el que esas pequeñas iniciativas que son las que nos demuestran que somos seres humanos que tal vez tenemos aparcado inclusive nuestra capacidad para expresarnos a través del arte muchas veces la dejamos a un costado porque estamos estudiando porque están haciendo inglés porque están haciendo esto lo otro lo otro y en definitiva muchas veces se olvidan de eso que tiene que ver con el trabajar nuestras emociones y nuestras expresiones así que creo que es fantástico fantástico también lo de los distintos artistas que ya están poniendo al servicio de la gente su música su arte sus conciertos para que lo puedan vivir y compartir a través de las redes sociales gente que está volcando su producción a través de libros para que se puedan consultar recuerden que hay muchísimos lugares en donde se puedan hacer descargas gratuitas también aquellos que de repente porque en esto convengamos se trabaja el trabajador de la cultura el laburante de la cultura también necesita nuestro apoyo nuestro apoyo económico así que algo de apoyo me parece fantástico que se pueda se pueda acercar para que entre todos nos pongamos el hombro pues Fabián me parece muy importante como tú has comentado el que dé muy difusión a este tipo de iniciativas en el caso de la iniciativa desde mi ventana publiqué en el sitio web en el sitio web en el sitio web un artículo en el que mencionaba el origen de esta iniciativa también añadía una serie de de tweets donde otras personas se unieron a la iniciativa para así de alguna manera tratar de darle un empujón importante que cada persona si tiene un blog tiene sus redes sociales lo comunique yo hice ese artículo para mencionar el origen evitar luego también posibles confusiones y animar a la gente que lo haga luego hay otras personas por ejemplo esta tarde en Murcia un cantante Borja Casano que lanzó un disco cuyos beneficios son todo para una causa que es Ainara una chica que tiene una enfermedad rara y esta tarde ha hecho un directo en Facebook tocando sus canciones y también dando a conocer ese disco pues para las personas que estando en casa pues aportarle buena música al tiempo que le da a conocer esta causa benéfica que es los soldados de Ainara insisto pues una poder recaudar también dinero para tratar a esta chica de aquí de Murcia entonces lo he compartido me gustaría conocer más iniciativas para poderlas compartir pero sí como tú dices es un momento para que quien tenga una habilidad la muestre y para que las personas que bien no se atreva o bien también compartan su habilidad pues difunda y compartan la habilidad de los demás yo pues no seré quien tenga ni la mejor puesta en escena ni la mejor voy ni la mejor pero oye tengo muchísima vergüenza la tengo pero si yo le digo a la gente que hay que quitarse un poco de vergüenza para luchar contra tanto sin vergüenza pues hay que dar ejemplo si tengo un post de tecnología tengo medios y sobre todo lo que hace que yo me quite la vergüenza es saber que al otro lado de esta pantallita de este micrófono que hay un ser humano y más en el caso de Periscope que más te permite interactuar escuchando a la persona este caso contigo o ver los corazones los supercorazones entonces el compartir esta habilidad o capacidad pues para que otra gente animar también a que lo hagan y que otra gente lo comparta pues a mí me parece que es algo que debemos hacer estrofías ¿no? Totalmente compartir que la gente veamos a la gente que la gente escuchemos a la gente que la gente sintamos a la gente no la gente escuchando a los 4 o 5 de turno que siempre están en televisión ¿verdad? Hay veces hay veces que dejamos entrar por la televisión a nuestro salón a personas que si llamasen a la puerta de nuestra casa no las dejaríamos entrar es cierto y sabes que y sabes que es lo que siento ¿no? cuando cuando me despierto y a las 10 de la mañana escucho que no me dan las noticias sino que me dan su opinión y de repente siento como que yo no tengo la posibilidad de conocerla la noticia y de pensarla y de razonarla yo porque ya la razonan ellos y me la dicen y me dan su opinión y además digo ¿de qué están hablando? Entonces creo que definitivamente un poco menos de tertulianos y más de seres humanos ¿no? porque inclusive pagamos cuando vemos y le damos click pagamos glamour de la vida de muchos tertulianos y al final están simplemente porque esto la gente que ve los medios no entiende que esa gente también vive y que se le paga para enfrentarse de esto y este y de aquello entonces responden a esos intereses y a la gente que a los patrocinadores y demás porque esa es la realidad entonces madre mía permíteme una introducción una introducción porque nos está preguntando una persona que seguramente viene de quizás otro país puede ser que como vemos la situación para mayo porque a finales de mayo es cuando estaría llegando a Madrid estamos en marzo está diciéndolo desde Chile desde Chile claro saludos a Chile saludos a Chile y no sé tú en qué te posicionarás pero desde aquí por lo menos desde esta ciudad de Murcia la lucha que se está llevando en Chile aquí la estamos admirando la estamos admirando totalmente a Lu mientras le respondemos no sabemos en qué situación se va a encontrar esto en mayo no lo sabemos es un riesgo es un riesgo el comprar algún billete para es un riesgo es complicado no te sabíamos no te sabíamos decir Flavia estamos con Lu Lu saludos ¿desde dónde nos hablas? ¿desde dónde nos hablas? ¿desde dónde nos hablas? Zuko 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 bye 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 nos ha saludado nos ha saludado nos ha saludado Cecilio sí ha dicho nos ha cantado nos ha regalado su voz cantándonos algo desde donde estaba y nos ha dicho bye bueno correcto lo que nos está diciendo es lo bonito que haya gente desde otros lugares que se puedan conectar como en este caso desde Chile y compartir este momento es decir nos dicen que estamos en nuestras casas y resulta que estamos en contacto con gente de otros países o sea que es bonito y para esta persona de Chile pues a ver yo comprendo que decir no lo sé es una respuesta que no ayuda pero decirte algo que que no sea tampoco honesto yo creo que es peor aquí como antes decíamos el asunto está en saber qué pasará cuando esto pase yo sí que entiendo que de cara a mayo pues hay tiempo es posible es posible que haya cierta normalidad para la gente que pueda viajar por turismo ¿no? aquí las consecuencias para esa fecha seguramente será más para la ciudadanía que esté como autónoma que esté trabajando por cuenta ajena ya la gente que está trabajando en el campo pues ya no es la realidad de todas las personas que están siendo explotadas están siendo obligadas a hacer unos trabajos indignos no el trabajo indigno totalmente es digno pero no en las condiciones en las que están en las que están haciendo y que ya se puede estar cayendo el mundo que hay que recoger las salchofas las brócoli o lo que totalmente Cecilio yo estoy acá en Archena y por una circunstancia de urgencia inclusive fue que me movilicé un poco hacia el polígono industrial en donde hay una empresa de estos almacenes agrícolas ¿no? y estaban en la puerta en el momento de relax que sabes que son contaditos con minutos con reloj ¿no? los 15 minutos y la media hora para la comida más importante ¿no? y es duro y lo sé porque he trabajado dentro de un almacén o sea que no me la no me la van a contar a la situación porque la he vivido en mi propio pellejo ¿no? y en la época más fuerte en donde tenés horario de entrada y no de salida que depende de la demanda y demás así que es duro lo que se está viviendo porque estas personas estaban en la puerta con el barbijo con guantes que es lo característico pero yo digo por Dios arriesgándose inclusive a ese contagio pero es como la situación del autónomo que dice ¿cómo hago para dejar de trabajar? porque si yo no trabajo no gano dinero no tengo el señor Estado que me va a pagar aunque se han anunciado medidas el gobierno ha anunciado medidas también para ayudar a los autónomos así que Dios quiera que sea así al que nos está saludando por un lado Ecuador le decimos que no nos gana el miedo y a quien nos está escuchando desde Chile hermano chileno te puedo decir que mínimamente dentro de dos meses ya es mayo más o menos ¿no? si la vista o si los cálculos no comenta que para 24 de mayo sería ya bueno ya estaríamos a un mes del verano exacto yo no creo que que esto digamos podamos decir ya están abiertos los lugares y demás ¿por qué? porque no se hizo la contención que se debería haber hecho tal vez en su momento para frenarlo especulaciones podemos hacer muchas pero algunos expertos dicen que mínimamente el pico máximo se puede dar no ahora sino más adelante ojalá que se pueda controlar pero esto yo creo que por eso decía es un quiebre de del estado de la forma de vivir de todos no podemos especular con el con el mañana de decir qué va a pasar mañana tenemos que ir viéndolo día por día y por lo pronto como humanidad tenemos que salir adelante así que no le podría decir absolutamente nada a este chileno de si se puede venir o no se puede venir o si va a poder llegar por lo pronto como están las cosas por lo pronto hoy no eso eso es seguro aquí lo que sucede es que claro si una persona tiene un alto poder adquisitivo se puede permitir comprar un billete de avión de un día para otro o se puede permitir cancelar un billete y comprarlo cuando sea entonces entiendo que si está preguntando esto por mayo es porque no se puede tampoco permitir decir bueno como si hay que pagar 10.000 dólares por un huevo ¿sabes? totalmente entonces claro muchas veces las personas que no tenemos evidentemente aquí puedo incluir perfectamente ese poder adquisitivo vivimos en el pasado tenemos que estar planificando el futuro y arriesgando comprando un billete para dentro de unos meses en los que no sabemos ni siquiera si vamos a tener la salud suficiente como para cuadrirnos o no va a surgir un imprevisto y luego arriesgarnos a perder ese dinero pues digamos que nos obligan a que juguemos incluso con nuestro escaso estatus económico entonces entiendo que lo pregunta por eso y claro aquí la situación la respuesta honesta que le podemos dar es esa que no se sabe que no sabemos cómo va a estar España dentro de dentro de un mes que seguramente si tuviéramos aquí algún científico pues te podría dar algunos datos más precisos ¿no? bien sea una teoría o una simple conjetura con un margen de error pero yo como no me puedo permitir ni siquiera ese margen de error pues prefiero ser o siempre honesto honesto y precavido Cecilio porque en definitiva esto si me podés tener al mejor analista al mejor analista al lado a la mejor a la evidencia en ciencia de repente te encontrás con la actitud de algunos como estos matrileños que se han venido en manada a las playas cuando estaban en cuarentena inclusive con diagnóstico positivo y se estaban exponiendo son entonces no es solamente lo que vos puedas prevenir desde los números y desde la situación pero cuando vos tenés este tipo de conductas que son irracionales inhumanas y cuasi delictivas entonces vos decís pero aquí se me cortan todas las posibilidades de poder hacer un diagnóstico o un plan cuando hay gente que no tiene esa empatía y esa solidaridad con los otros entonces por eso son valores yo creo que en este momento tenemos que trabajar valores humanos en cada una de las casas sabes que nosotros sabes que yo soy portavoz de la plataforma Alianza ODS que tenemos trabajamos con Agenda 2030 de Naciones Unidas y fundamentalmente con el 17 que es el de la unidad de las alianzas y demás y sabemos lo fundamental que es que el ser humano revea y vuelva a ver los verdaderos valores que nos rigen en nuestra vida y todo esto tiene que ver con empatizar con el otro ser nosotros lo que tenemos que hacer con tremenda colaboración si acá está dice colaborando y tomando todas las precauciones si por supuesto y dejando inclusive aparcado hasta los intereses personales porque hay gente que tenía organizados eventos organizadas cosas y dice voy a perder dinero seguro pero de repente ganaré en otra cosa pero lo tengo que hacer como ser humano desde ese lugar de conciencia volver con los valores que nos representan como seres humanos que tal vez algunos dicen el ser humano está perdido pues no no hay hay muchos que están haciendo cosas muy buenas por otros seres humanos y tal vez no tienen toda la visibilidad por eso lo que vos estás haciendo Cecilia hoy lo que está haciendo esta señora desde mi ventana y demás chapó por todos porque hay que sumar a esto hay que sumar sinergias sí y mira lo que estás diciendo parece que tenemos que esperar a que ocurra una desgracia para sacar la solidaridad es como la persona que ahorra el dinero esperando perder salud para utilizar el dinero en lugar de utilizar el dinero para mantener un estado saludable entonces deberíamos aprender a administrar esa solidaridad a no esperar a que ocurra una desgracia para entonces utilizarla hay algo que a mí me gusta muchísimo precisamente de Periscope y es que Periscope lo crearon para mostrar las luchas sociales en la calle cuando hables Periscope te dice realizado orgullosamente por inmigrantes en América son detalles luego tiene una serie de opciones para interactuar para enviar afectos no solamente dar un común me gusta que luego posteriormente lo ha añadido Facebook y demás pero esto de al tocar la pantallita desgratuitamente corazones ¿sabes? son detalles que hacen que a mí me haya gustado desde un comienzo Facebook y tú aquí en Murcia sabes Periscope sabes el papel fundamental que ha tenido Periscope en la lucha por el soternamiento de las vías para que la ciudad no quede separada por un muro exactamente lo sé y lo he visto sigues me parece muy interesante poder utilizar esta herramienta animo a cualquier persona que la utilice que aproveche se pueden crear grupos privados también para familiares para amistades que me parece muy interesante que nos mantengamos en contacto incluso es una buena manera ahora que estamos en casa el aprender a utilizar una herramienta como Periscope que está disponible de forma gratuita en cualquier dispositivo móvil Android y demás y mantenerse en contacto mantenerse en contacto tienes a alguien en tu casa tu padre y tu madre tu hermano tu hermana tú el abuelo la abuela quien sea conectas la cámara y que le hable al mundo y que el mundo le escuche a mí eso me parece tan bonito me parece tan necesario es que a lo mejor no me escucha nadie es lo mismo que si no hablas no pierdes nada no se pierde sabes que siento de repente que como hace más de 23 años casi 24 que estoy en radio y en televisión tanto en Argentina como aquí y de repente digo muchas veces me he repreguntado si yo he trabajado en medios de comunicación o solamente en canales de difusión porque la comunicación no es solamente emitir el mensaje sino es esperar la respuesta del otro o la reacción del otro para que se produzca el feedback y de ahí la retroalimentación y si no hay eso si no está presente el oyente el televidente en fin el ser humano al que uno dirige el mensaje no hay comunicación lo que hay es solamente difusión por lo tanto han estado vendiendo hace mucho tiempo un formato de difusión que en realidad de comunicación pero que en realidad es solamente unidireccional una difusión y muchas veces matizada teñida maquillada en función a intereses entonces esta posibilidad en la que le podemos poner rostro voces a esos seres humanos que también están en las mismas situaciones que los comunicadores es porque somos tan seres humanos como los que están del otro lado y poder establecer verdaderamente el contacto y la comunicación y empezar a no solamente ser técnicos con números y demás sino seres humanos hablando con seres humanos sintiendo las emociones los pensamientos lo que le pasa al día a día no podemos estar aislados no podemos ser o sentirnos diferentes hace rato justo estaba escuchando estaba siguiendo un curso online un ratito de formación durante la tarde y una de las cosas decía que una de las características de los influencers es que a la gente le gusta que un igual les hable cerca de una marca un producto y demás entonces digo pucha nosotros hemos venido los que estamos en los medios de comunicación a veces por los sueldos por la forma o por lo que sea sintiéndote que sos una especie rara el artista la estrella el rockstar y todo y de repente nada que ver la vida te demuestra cuando te dan esos parates que te dicen trabajaste hasta hoy o de repente trabajás sí perfecto tenés un lugar pero tenés que generarte económicamente porque tenés que venderte publicidad porque la gente no sabe que muchísimos de los que estamos en medios de comunicación no nos paga el dueño del medio sino que nosotros tenemos que conseguirnos la pauta publicitaria porque si no no tenemos para comer no tenemos para el colectivo o el autobús como decimos acá entonces tener la posibilidad de hacer esta comunicación hay que aprovecharla y hay que apostar todos los seres humanos todos los que tengan la posibilidad apoyen estas iniciativas escuchando participando difundiendo y en definitiva aprovechando porque así es como crecemos sí yo estoy totalmente de acuerdo ahí esto que tú has dicho lo podríamos resumir en una palabra que sería elitismo es decir el elitismo todavía goza de una admiración injusta porque cuando pones un programa de televisión personas presuntamente expertas incluso las expertas tienden a hablar con una cierta condescendencia un hablar digamos por encima del hombro que diríamos en España con un tono a veces incluso humillante tratando alguien está escuchando pues como un ser infraumano como tú decías le da le da el desayuno es como que te da el desayuno te lo mastican casi casi te hacen la digestión y te lo tienes que tragar ¿no? ¿sabes que me río? porque de repente siento que por momentos por momentos lo he vivido ¿no? estar en los programas número uno del prime time ¿no? y llegar por ejemplo a todo el norte argentino ¿no? y me refiero a casi la mitad del del país con el programa y y decir ¡guau! si yo me creo y me subo en esa ola del éxito la fama y demás de repente se me llena la cabeza de humo y cuando llega el momento en el que se te termina el ciclo se te apagan las luces es como como el cantante o el artista que se acabó el show loco tenés que volver a tu casa te tenés que poner en bata te tenés que poner la zapatilla de andar por casa sacarte el maquillaje y muchas veces estás solo y todavía no te pagaron lo que hiciste o estabas trabajando en negro porque me ha pasado trabajar muchos años en negro o en B como dicen por ahí y de repente ¡Dios! y por ahí tenés al lado un compañero que está en la lucha como están la gente de las vías ¿no? y te dicen ¡vení! ¡sumate! ¡sumate! así entre todos podamos mejorar nuestra situación como trabajadores ¿no? y te da como miedito pero nada tenés que sacar pecho y salir adelante y sumarte a ese a ese otro que te está marcando el camino solamente defendiendo nuestros derechos cumpliendo nuestras obligaciones por supuesto porque cuando a veces nos ponemos en defender nuestros derechos nos olvidamos que tenemos que responsabilidades a cumplir las responsabilidades pero también a que nos respeten los derechos y en eso la unidad es fundamental y mirar al otro como ser otro ser humano inclusive aquellos que son nuestros jefes y demás y no creernos el cuento de la fama del éxito de nada no somos seres humanos laburantes sí porque muchas veces cuando se admira a una persona se mira a la imagen que tenemos de esa persona ¿no? y lo habitual es que una persona muestre lo positivo ¿no? tú miras una cuenta de Instagram y no te vas a encontrar difícilmente te encuentras a una persona que en un momento dado esté enfadada el otro esté llorando el otro esté bailando el otro tenga una cierta ira ¿sabes? te encuentras con personas que están como están posando ¿no? o están creando una imagen que no es la suya de hecho hay mucha gente que una vez que se genera esa imagen luego esa imagen como que la secuestra ¿no? y sienten que no que no tiene identidad que el público le pide que publique fotos o que el público le pide que suba vídeos a YouTube con cierta frecuencia y además que siempre tenga la misma imagen es decir que no se puede permitir decir he llegado un momento en el que me siento agobiado o me siento agobiada ¿no? entonces me parece que es importante que la gente pues lo que estamos haciendo desde nuestras casas con respeto es decir tú puedes estar en tu casa y puedes estar de cualquier manera pero bueno puesto que estás delante de la gente pues yo que sé me pongo una chaqueta ¿sabes? intento si es posible que esté bien iluminado que tenga buen sonido si es posible es decir tener un mínimo pero por respeto a la gente que nos está escuchando ¿no? sé que te voy a poner una cosa no hace falta tener el maquillaje a la última y todo impresionante para que te agule para que ¿sabes? es decir yo soy una persona como tú te hablo me gusta escucharte que es una de las ventajas que tienen los directos ¿no? y los directos en Perisco así como también en otras plataformas y interactuar es que eso me parece tan bonito tan bonito totalmente un cariño para la gente que está ahora en Brasil que también nos está saludando Cecilio y ¿sabes qué? te voy a poner una dosis de humor con esto ¿no? es cierto que tenemos que pensar en cómo presentamos los productos ya sea desde lo auditivo o desde lo visual o desde ambos depende del soporte técnico que utilicemos para comunicarnos pero bueno a veces también es fundamental el mensaje ¿no? pero me ha pasado alguna vez de estar en televisión vestida estupenda de la cintura para arriba porque solamente se me mostraba de la cintura para arriba y ese día como yo andaba con una situación en uno de los pies andaba de chanclas pero de las chanclas de la casa esa de las hojotas como decimos en Argentina con las que vamos a la playa de las playeras porque no podía ponerme otro calzado entonces la gente si me miraba me miraba estupenda pero no y esa otra parte nada de repente ponerle un poco de humor pero es que un poco es así ¿no? o sea que es lo que se muestra que es lo que somos pero también ¿cuál es el mensaje que queremos transmitir? que en definitiva también apelo entre otras cosas a un mensaje coherente porque muchas veces inclusive volviendo al tema este del curso este de influencer y demás ¿no? veía de que muchas veces se ha buscado influencer y se ha equivocado una campaña de marketing porque ese influencer no es el mejor porque no hay coherencia en su vida puede apoyar de repente una causa que tenga que ver con la ecología y él no es ecológico en su vida particular entonces vos te mereces y decís pero si este señor contamina el medio ambiente si este señor anda con un coche de estas características si este mira como como tira la basura por cualquier lado entonces tenemos que tener un poco de 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 empatía pero fundamentalmente de coherencia en nuestra vida no solamente que lo que digamos sea correcto sino que lo que hagamos en nuestra vida refrende nuestras acciones no es solamente transmitir un buen mensaje no yo creo que en definitiva un poco un poco coherencia un poco más de coherencia seamos seres humanos no solamente gente que hable bien sí además que no solamente tener una influencia que muchas veces resulta ser falsa resulta más es más pretenciosa que una influencia real porque la influencia te la concede la gente ¿no? y en cambio hay personas que bien sean comprando seguidores o bueno verdad hay muchas muchas formas de aumentar los números que parezca que ejerces una influencia que no es tal exacto eso eso inclusive en el curso en el curso decía este este chico que es un influencer Pablo Herrero dicho sea de paso decía esos son los false influencers o sea los falsos influencers esos que compran seguidores para que la gente sepa eso se puede hacer a través de internet comprar paquetes de 500 seguidores y demás en fin y luego también te quería contar porque has dicho lo de la coherencia ¿no? y la coherencia también sucede que muchas veces nos falta cierta tolerancia a la incoherencia ¿no? es decir el ser humano tenemos paradojas una persona una persona puede hay personas que aman a su perro digamos tienen mucha estima a su perro y en cambio también le gusta ver matar tonos ¿sabes? sí claro hay que decir que el ser humano como tal tenemos que creo yo puedo estar equivocado tenemos que comprender que tenemos cierta cierta dosis de paradoja que la tenemos que asumir que la tenemos todas las personas que habrá personas que les gusta hacer el deporte y se coma helados ¿sabes? es decir que muchas veces en esta sociedad del zasca estamos esperando a encontrar una incoherencia para darle un zasca a una persona y a ver si se tumba ¿no? hay que hacer cierto margen a la de tolerancia a la incoherencia pero siempre y cuando esa incoherencia sea algo dentro de lo de lo saludable otra cosa es una persona que se hace pasar como tú dices por ecologista para incluir sobre un público y recibir dinero de una marca y luego resulta que en su vida no vive de modo alguno la ecología eso ya no es ni siquiera una incoherencia eso es un engaño eso ya claro pasa los límites entonces una pregunta que quería hacer antes Newman estaba diciendo si iba a emitir todos los días durante este tiempo bueno ya estoy acostumbrado a emitir de la calle todos los días me está siendo raro y hasta difícil emitir en la casa pero pero bueno son desafíos ¿tú qué opinas? ¿consideras que tendría que opinas crees que o te gustaría que emitiera todos los días un espacio allí de reunión de convivencia ciudadana en la que nos pudiéramos escuchar durante este tiempo de confinamiento de estado de alarma que estamos teniendo en España? yo creo que sí yo creo que es muy 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 sano yo creo que es sanísimo así que para todos por lo menos yo pongo mi voto porque sí pongo pongo mi voto porque sí y dicho sea de paso voy saludando porque hoy ya 15 de marzo es el día mundial del usuario de los consumidores y demás así que es un muy buen día como también para que tomemos conciencia ahora que estamos parados en nuestras casas de cómo hacemos uso de ese momento ¿no? como cómo somos con nuestra conducta como consumidores como usuarios como clientes y demás entonces también por eso el trabajo o la labor que realizas a través de este medio realmente es importante que se siga si lo puedes hacer todos los días dale para adelante muy bien pues bueno nos están viendo desde otros países comenta desde Brasil Chile Ecuador claro que aquí pues al ser menos horas pueden tener un curso un poquito más fácil que aquí en España exacto si luego comenta Mariluz que ella también puede ayudar mira yo digo la gente somos los medios ¿vale? entonces yo ahora mismo que tengo aquí una tableta un ordenador ahí el teléfono pero a mí de todo esto lo que me parece más bonito es poder escuchar a la gente incluso a la gente que se conecta para echar una risa ¿no? de otro idioma desde París ¿no? que se han conectado oye pues también es morido entonces esa labor de difusión la gente somos los medios entonces si mientras estamos lo transmitiendo pues lo compartes en Facebook en Twitter o si por el día le dices a otra persona oye instálate Periscope sigue estas cuentas y la animas ¿no? para que también luego pueda interactuar pueda participar nunca sabes ¿no? a lo mejor a una persona le dices que se conecte a Periscope para que vea a otras y al final acabo creando ella un perfil una cuenta a la que podamos escuchar ¿no? y nunca se sabe entonces el ir descubriéndole a otras personas durante este tiempo estas herramientas le parece Mariluz Flavia Numa y todas las personas ¿no? os animo a que conozcáis más Periscope que lo transmitáis también y así pues bueno vamos haciéndolo más compañía a la gente de aquí de Periscope las dos preguntas más habituales por ejemplo Isa ya la conoce se puede mostrar afecto pues mediante comentarios con el audio tocando la pantalla para mostrar corazones o se pueden también enviar supercorazones los supercorazones son que tú con con compras unas compras unas monedas y después nuestras formas en supercorazones en esta retransmisión tenemos ahí una estrellita en la pantalla en la parte izquierda inferior y esa estrellita te indica que ha habido una persona que ha contribuido con supercorazones una o más personas en este caso creo que la Isa bueno pues toda esta forma de conocer de conocer Periscope y de bueno y también compartir estos momentos pues me parece interesante que podáis participar insisto voy a buscar la manera de poder estar también simultáneamente en Facebook YouTube y en otras plataformas pero claro cuando utilizo esa técnica digamos pues utilizo otro programa que no me permite poder interactuar con Periscope pero bueno hay maneras y pues estamos en casa que también digo la cosa que el mundo se vale un poco si mantenemos salud que el mundo se vale nos puede hacer que seamos capaces de reflexionar siempre y cuando queramos reflexionar queramos aprender a mí me puede hacer reflexionar como plantearme aquí una bueno un pequeño estudio para poder transmitir para poder hablar y compartir pues bueno lo que hay en este caso crear una plataforma para que para que nos podamos escuchar se ha cortado la conexión con Flavia Flavia estaba recibiendo también bastantes comentarios y elogios decía Mariluz que cuando vienes a Murcia para las vías para las protestas pues cuando tú quieras también puedes venir para acá Flavia encantado de hablar contigo y vamos a ir hablando estos próximos días hoy la retransmisión pues ha sido más digo ha sido porque yo creo que vamos a ir cortando una retransmisión para bueno pues para una toma de contacto para mostrar ese acompañamiento comenzamos con reflexiones acerca de 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 cómo diferentes personas están comportándose en este momento unas en base pánico a ver si recuperamos la web con Flavia y se nos puede despedir bien y me parece que es importante que seamos cada una de las personas que estamos aquí como una una enviada especial que al día siguiente o al momento que podamos conectemos de nuevo y nos y digamos al mundo lo que hemos aprendido lo que hemos escuchado de la gente que nos rodea tanto si estás en España como tú que estás en Chile en Ecuador en otros países que os habéis contado Flavia ah sí 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 se me había cortado porque además me estaba quedando sin sin batería entonces estaba que tocaba una cosa que tocaba la otra que lo cargaba y se me escapó el dedo ya a esta hora de la noche se me escapa el dedo las cosas las cosas del directo que no sucede pero sí aquí estoy para apoyarte para todo lo que decidas hacer porque para eso estamos también entre nosotros los comunicadores que muchas veces curiosamente una de las cosas que más nos ha faltado entre muchos comunicadores es apoyarnos en la tarea de unos y otros y no mirarnos como como enemigos sino como compañeros de camino todos porque acá como toca mucho ego y demás la profesión hay muchos que dicen ay no no esta es competencia entonces no y eso pasa en todos ¿no? así que bueno nada importante que podamos aportar de eso mira por esto que tú comentas una de las frustraciones que tengo yo estos estos últimos dos años es que claro yo antes estaba al otro lado entonces yo antes dedicaba bastantes horas a aprender yo he comentado programas de radio en Twitter he llamado pero poco quiero decir estaba atento ¿no? al programa de Fernando Berlín de la cafetera programas de la 2 muchísimas veces en mi cuenta de YouTube se pueden ver que estaba comentando porque estaba participando en el debate con los otros espectadores y además a esta misma hora por ejemplo los sábados no me perdía la noche temática dos documentales que ponen siempre en la 2 es un canal público español ¿no? está la 1 de manera mayoritaria y la 2 que se ve menos para la gente que nos ve desde otros países y claro mi mayor frustración es el hecho de que el crear el crear este contenido o el transmitir porque no es crear contenido parece que eso también está vacío pero el transmitir la realidad agota ¿sabes? o sea ha habido samaras ha habido alguna samara que otra que he hecho 50 horas de retransmisión o sea eso madre mía en directo eso es una barbaridad luego lo pienso después y es una barbaridad claro luego está toda la preparación entonces a mí una de mis frustraciones es que no puedo difundir aunque me cuesta muchas veces me dicen es que no has puesto en twitter o en tele o en whatsapp es que no tengo vida ¿sabes? para difundir a veces ni siquiera lo mío entonces me da mucha me da mucha rabia mucha frustración porque se me han acumulado programas documentales reportajes sobre todo insisto de la 2 que o sea es que también parte soy como soy como persona gracias a todo lo que he aprendido en la por la televisión pública o sea eso se lo agradeceré inmensamente toda mi vida y que me han acumulado muchísimo tiempo entonces no puedo difundir o sea no puedo es muy difícil difundir mientras yo estoy transmitiendo ¿sabes? yo creo que en la escuela sí que deberíamos tener conciencia yo que soy transmisor pues entonces me voy a esforzar en transmitir yo que soy difusor pues me voy a esforzar en ser el mejor difusor ¿sabes? muchas veces parece que que el difusor siente como que está difundiendo como que el transmisor tiene mucho ego ¿sabes? y a veces lo que no tienes es tiempo claro ¿me explico lo que quiero decir? totalmente 100% de acuerdo claro yo la mismo a veces que tengo ganas de decir mira desamanezco como transmisor y me dedico a difundir por ejemplo él hace dos días cuando ya se había dado esta situación porque prácticamente todo estaba cerrado dije voy a difundir las dos noticias el informativo de las dos pues oye me puse ahí por un sitio por otro por otro y tuvo más espectadores de lo habitual solo por un pequeño gesto ojo no estoy diciendo que lo tuviera solamente por lo que yo haya hecho estoy diciendo de que yo ahí contribuí a ello y estoy seguro que si varias personas nos pusiéramos a difundir las noticias de las dos que es prácticamente informativo quizás el único no sensacionalista que hay en España y que cuando lo ves no te sientes peor persona ni dejas de ser buena persona ¿sabes? si hiciéramos esa difusión en Periscope estoy hablando que lo retransmiten evidentemente en el canal de televisión pero es que tiene también retransmisión muchos días en Periscope pues podría tener cientos de miles de espectadores pero claro yo ahí tengo que tener claro que yo soy difusor no pretendo nada solamente difundir aquello que considero que me parece justo que quiero que se vea que quiero que se sepa entonces yo animo a que la gente que comprenda que quiere que se vea la realidad pues difunda a esas personas que transmiten tú tienes tu Facebook Live yo aquí en Periscope en Facebook en Youtube lo que fuera entonces es muy difícil es muy difícil tú que transmites tu Facebook Live al mismo tiempo decirle a la gente oye estoy en directo y aunque nos apliquemos activemos las notificaciones es muy difícil es muy difícil sí totalmente y hacer un poco de todo sí antes de que te vayas David o David vamos a ver cómo es y saludos para el nuevo día y animamos a la gente a que difunda en general aquellos que respeten los derechos humanos ellos respetan los derechos humanos yo hola hola David o David sí sí David David ¿desde dónde? no español amigo ajá madre mía mi inglés es malo ¿de dónde estás? Viena Viena ok desde Viena y ¿cómo está en Viena la situación? bueno bueno todo bien ¿todo bien? ah todo bien ¿restaurante? ¿es abierto? abierto todo abierto todo abierto todo abierto ok 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 pues David un saludo encantado bien saludos saludos adiós pero está está ahí David ¿no? presente eso está bueno desde Viena y además sin conocer el idioma también hace ese esfuerzo David extraordinario un abrazo un abrazo mira sería un momento bonito para aprender a decir un abrazo en multitud de idiomas exacto podríamos practicar así practicamos y aprendemos idiomas en este tiempo y aprendemos los idiomas de todos estaría buenísimo ¿sabes qué Cecilia? tengo por aquí una frase que estaría que a mí siempre me gusta inclusive terminar el programa con ella y que del coordinador de la plataforma Alianza ODS a la vez es presidente de la asociación Despertar Unidades Lauren García él dice algo así como sé todo aquello lo bueno y lo bello de lo que notas su ausencia si esta sociedad no ¿puede repetirlo? sí sé todo aquello lo bueno y lo bello de lo que notas su ausencia si esta sociedad no tiene sentido escribe tú el sentido si esta sociedad no tiene corazón haz latir el tuyo en ella si en este mundo no ves compasión muéstralo tú la vida espera con tu presencia que manifiestes todo aquello que reconoces desde el corazón ama con bondad en definitiva como decimos el cambio somos nosotros y no esperemos a que lo haga el otro el vecino el de al lado esa pequeña gran acción que tenemos que hacer todos los días la hagamos nosotros empecemos a dar el primer paso así es y además fíjate que es una de las cosas por las cuales yo comencé a a retransmitir en directo porque lo habitual es quejarse de que los medios de comunicación no hacen lo que a uno le gustaría que hiciera sí pues oye hazlo ¿no? y eso fue lo que lo que yo hice eso no quita que yo que yo diga que los medios de comunicación locales podían haber hecho más para mostrar la realidad de la lucha social en Murcia claro que lo puedo decir pero diciéndolo como tal no cambio la realidad en cambio haciéndolo sí puedo cambiarla transformarla contribuir a ello ¿sabes que me pasaba que cuando yo vivía en Lorca ahora estoy viviendo en Archena pero cuando vivía en Lorca por ejemplo los cada miércoles los primeros miércoles se hace el minuto de silencio en conmemoración a las víctimas de los femicidios o la violencia machista en definitiva hay distintas formas de decirlo ¿no? pero bueno esto organizado por la Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca y participan distintas autoridades así que es el momento tal vez en el que uno ve al alcalde a los concejales jefes de policía a todos están todos todos juntos en este mismo acto que es un minutito en el que salen ahí a la plaza que está frente al ayuntamiento que es la plaza España y me acercaba yo todos los miércoles y lo gracioso es que los colegas de todos los medios cadena SER cadena COPE de Onda Regional y demás estaban ahí cubriendo y haciendo su grabación para después sacarlo en directo y yo con mi móvil con mi humilde móvil lo sacaba en directo para todo el mundo y lo estaban comentando de todas partes del mundo lo que estaban viendo ahí yo no me daba cuenta del poder que tenía yo en mis manos de poder visualizar o visibilizar esas situaciones ¿no? de que no tenía que esperar de que alguien en control de la radio dijera sí, ya está listo porque cuando vos vas a hacer una transmisión tenés que pasar desde el productor desde el telefonista desde el que está en Switcher el que esto por 10.000 personas para que te saquen al aire y de repente vos con un clic en tu móvil estás al instante de hecho Flavia creo recordar que tú y yo nos conocimos precisamente cada uno con un móvil en la mano poniendo el micrófono creo recordar que tú tenías unos auriculares con micrófono ¿verdad? sí y lo colocaba mientras hacías un Facebook Live y yo estaba redentiendo creo que en ese momento en Facebook era sobre el tema del 28 de diciembre un 28 de diciembre que vino el anterior presidente del gobierno a Murcia y un grupo de gente se desplazó de diferentes lugares desde el Orca ahí también estaba nuestra admirada María Costa que yo estaba con ella por el tema del agua y vos estabas acompañándola desde el Orca y la línea de Totana eso es claro y nos conocimos ahí cada uno con una retransmisión y ahí nos conocimos entonces el impacto ese como tú dices que tiene el hecho de que un medio de comunicación tiene una serie de procedimientos que hace que no sea tan accesible que no sea tan en vivo a mí hay una palabra que se utiliza más en países no sé si también en Argentina en países americanos más que en España que aquí decimos en directo y a mí me gusta más en vivo ¿sabes? en vivo nosotros decimos las dos cosas en vivo y en directo en vivo y en directo lo que pasa es que se combinan las dos situaciones se tienen que combinar las dos situaciones estar en directo desde ese lugar y estar transmitiendo en vivo o sea son las dos cosas ¿cuál es la diferencia? que vos estás en directo en ese lugar o sea no es que estás hablando desde otro lugar sino en directo desde ese lugar el estar en el lugar y el otro uno es tiempo y otro es espacio ¿sí? el vivo es el tiempo el directo es el lugar porque es en el mismo lugar que está sucediendo la acción y en vivo es porque es en el mismo momento es en el tiempo exacto vale lo tendré que escuchar dos o tres veces para que se me quede claro porque hay cosas que así luego acabo confundiendo el directo con el por eso nosotros decimos en vivo y en directo claro hay ese peleonasmo para hacer más encapitulidad bueno pues Flavia encantado de que lo vimos vale la gente también que alguna persona no te conocía y ya han tenido la oportunidad de escucharte les animo a que busquen Flavia Rojo en Facebook y que insisto a quienes podéis estar más a estar más atención a las redes sociales a las redes sociales pues aquí Larry se ríe y dije vivo en tu lugar directo es el tiempo vivo es el lugar y directo es el tiempo ya digo yo tendré que usarlo y nos van a dar para no importa lo vamos a seguir lo vamos a seguir diciendo Cecilio no hay problema así que yo te agradezco muchísimo este contacto y que a todos a todos a trabajar unidos y con solidaridad y a quedarnos en casa así es un abrazo un abrazo Flavia beso grande chao 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 bueno pues aquí esta primera experiencia pedimos a Flavia esta experiencia bueno un espacio crear un espacio a la reflexión para que toda persona que haya tenido la oportunidad de conectarse en un momento dado yo comprendo que aquí no tenemos porque no estoy utilizando Periscope en bruto la aplicación Periscope no estoy utilizando por ejemplo en otras ocasiones otras aplicaciones que permite dividir pantalla poner rotulación y demás aquí además no tenemos y aunque lo tuviera no lo haría eso de dividir la pantalla poner una imagen en bucle mientras otra persona habla con la pantalla dividida hay un texto por abajo y otro por arriba que solo te acaba captando la atención aquí no aquí aquí lo que tenemos es un pedazo de libros otras veces estoy en la calle y bueno crear este espacio para compartir decía Newman y Flavia que anima a que esto lo haga todos los días bueno pues yo estoy dispuesto a hacerlo y sobre todo pues estaría encantado de que tú durante el día escuches a la gente y que luego por la noche ya sea de forma textual o de forma verbal lo compartas y lo comentes y que nos escuchemos y que demos voz incluso a las personas que que no están participando directamente ¿no? pero que seamos capaces de empatizar incluso con personas que no conocemos porque tú estás ahí al otro lado pues intermedio podrías yo trataré de hacer eso y antes de irnos vamos a ver por ejemplo antes de irnos ya que tengo muchísimos libros pues recomendar algunos ciertamente va a salir la pantalla al revés no sé si poniéndolo en el otro monitor sí aquí lo podéis ver vivas nos queremos manual de autodefensa feminista por Sonia vivas ¿vale? un libro que se puede adquirir al menos en España no sé si también de forma electrónica por plataformas pues para leerlo en lectores en ebook son días son días para escuchar y una manera que tenemos de escuchar las personas es escuchar la voz de quien escribe y ya digo a mí me encanta esta parte de mi casa siento paz siento tranquilidad y encantado de haberlo compartido contigo que estás al otro lado seguramente suba este vídeo al canal de Facebook al canal también de de YouTube aquí lo podemos ver vamos a verlo ahí lo tenéis podéis buscar en Twitter en Facebook bueno Pinterest todavía allá en Instagram ahí que vamos publicando cositas Perisco fundamental por la libertad que nos concede que nos da YouTube la esterita es Spreaker que hay un podcast que es ahí muy bonito grabado en la calle en la calle Mariluz cambiando corazones sabe lo que es en Radio Vías Mariluz que es un momento más bonito y Vimeo está por estrenar pero vamos que busca sencillo o sea y ahí nos vemos tú busca y nos vemos pues encantado de compartir este momento por inércia me suele pedir en catalán una 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 abrazada una abrazada petonet desde aquel racón del mundo hablar catalán con la mandíbula puesta como hacemos los murcianos es muy complicado sale una especie de mayor pero me lo me lo aceptáis seguro una un abrazo desde Murcia nos acompañamos nos escuchamos y compartimos mañana en torno a las 10 para española pues llevamos dos horas dos horas impresionante tremendo dos horas de la transmisión pues le quita dos horas y ya tiene más o menos las 10 y media quizás que hemos comenzado dos horas ¿cómo va el tiempo cuando estamos en buena compañía una casa hasta luego